Está organizado en dos, como si fueran dos etapas, en cuatro clases. Las dos primeras son bien taller, tienen un espacio de reflexión justamente sobre la elaboración de materiales didácticos multimediales desde la perspectiva de la escritura, o sea, para poder pensar cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las intervenciones del docente, las devoluciones del docente, la construcción de la comunidad de aprendizaje en red, la presentación del docente, justamente para pensar la construcción de la comunidad desde la escritura, o sea, cómo son las intervenciones lingüísticas para poder generar condiciones de aprendizaje colaborativas, socialmente relevantes, con participación, que son como algunos de los principios fundamentales de los entornos virtuales para el aprendizaje. Entonces, esa primera parte tiene que ver con eso, con talleres de reflexión, pero también de producción de estos materiales didácticos. Y la segunda parte, que está a cargo del profesor D'Andrea, tiene que ver con una reflexión ya más desde la lingüística, desde la lingüística, desde la pragmática sociocultural, es poder construir desde la concepción de imagen y de gestión de imagen y del rol de las imágenes, pero desde la perspectiva lingüística. Nosotros partimos de la idea de que los materiales tienen que promover la participación, o sea, no existe la posibilidad de pensar en el conocimiento construido desde el constructivismo social sin que los materiales propongan la interacción, la colaboración, la participación horizontal, que se genere un entorno amigable, amable, que así lo denominamos quienes trabajamos en los entornos virtuales, para que el estudiante que se encuentra diferido en el tiempo y en el espacio, se pueda sentir parte de esa comunidad. Y desde la perspectiva que nosotros lo abordamos, es una construcción desde la lengua. Poder reflexionar cuál es el rol del docente hoy en esta sociedad de la información con una saturación de información en las redes. Usamos la metáfora del DJ, el curador, aquel que puede tomar de los contenidos y funcionar como un curador profesional en la selección y que con esos materiales pueda producir un nuevo contenido creativo y que a su vez pueda gestionar la participación en la comunidad.